Lote Urbano en Vinta, en zona Alto Mirador, en urbanización ecológica, en la prolongación segunda circunvaración, en zona residencial, cerca al lote, colegios, farmacias, supermercados y canchas deportivas, con superficie de 420 metros cuadrados y frente de 14 metros, en urbanización con seguridad en el ingreso, con documentos en orden, se acepta financiamiento bancario, el precio, 142 mil 800 dólares, para más información comuníquese con el propietario.